¿Cuál es el segundo torneo de Bolívar? Siendo un equipo compacto, un equipo que no le dé ventaja a un millonario que ha hecho las cosas muy bien en este segundo torneo, viene Bolívar con Víctor Núñez y Carmen Rachao y pienso que es una carta importante a la octava y que se va a marcar. ¿Cuál es el segundo torneo de Bolívar? ¿Cuál es el segundo torneo de Bolívar? ¿Cuál es el segundo torneo de Bolívar? Se gane a los estadios a disfrutar como tal, un encuentro deportivo, un encuentro donde cada hinchada va a tener 11 representantes del terreno del juego, la mejor forma de sacar diferencias es alientar a su equipo. ¿Cuál es el segundo torneo de Bolívar? 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 ¿Cuál es el segundo torneo de Bolívar?